PAPATLACO Papatlaco es sinónimo de hoja de papati, de ahí su nombre. Papatlaco está en el mero filo de la sierra, en lo más alto, donde se respira el aire de campo, donde cada mañana, en cada hogar, se disfruta de un café de olla. Donde el calor ajusta, pero igual se asusta con unas coronas. Papatlaco, bonita sierra de mis amores, donde para llegar, hay tres lugares conocidos, Tamácol, Amatitla y sin olvidar, la larga caminata de Guatalingo. Papatlaco, tu iglesia se divisa desde Tamán hasta Zacatipán, y Colinda con Coahuica, Amatitla, Santiago, Tetitla, Tierra Blanca, Tamácol y Guasalingo. Y sus mujeres tan bellas, hacen que Papatlaco sea único. Papatlaco, donde cada anochecer, la luna cubre e ilumina con su manto, cada barrio que tiene. Papatlaco, un día, una noche, una tarde, algo que atrapa una luz, un lugar lejos de ahí. Donde mi tercio de leña no puede faltar, sí señor. Así es la sierra, lleno de historias, de leyendas, de grandes personas, de gente humilde y trabajadora. Si sus caminos se hablan, ¿cuántas historias contaron? Y lo prometido es deuda. Aquí está su video, mi amigo. Espero no ofender a nadie en este video. La información de este lugar fue lo que pude investigar. Quédense conmigo y disfruten de este video. Acuérdense dejar su like y suscríbanse. La raza de yaguelica, compadre, ánimo. Esa es Juan Mápida y para el compa Josué. Echale, compadre. También hay para el compa Yesad ¡Ánimo, ánimo! Ahora pues, para toda la raza que se encuentra trabajando en la Unión Americana ¡Ánimo, ánimo! Ven allá para el compa Lalo, ¿tú lo verás, compa? Hasta Jalpa, para el compa Juan Enríquez, ¡Ánimo! También para el compa Julián Vaquera, hasta Coahuila, compadre, ¡échele! Allá por el compa Tabo Tamariz ¡Hora, compa! ¡Suscríbete al canal! Y sigue, 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 eso es la música que llegó para quedarse Y así suena Allá para mis tíos Hasta la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León ¡Ánimo, ánimo! Allá para mis cuñados ¡Hora, güeyos! ¡Hora, chay! Allá para el compa Chaparro, hasta la Unión Americana ¡Ánimo, compadre! Allá para el compa Alfredo, allá en Jalpa ¡Ánimo! También saludamos con cariño y afecto A toda la familia Amador ¡Ánimo! También saludamos a la raza bonita Allá en Querétaro, allá en Querétaro ¡Ánimo! Allá para el compa Rolas ¡Échele, compadre! Para el Queretano MX También para el ranchero Querétaro, compadre ¡Échele! Allá para el ingeniero de audio Para el compa Gustavo Trejo ¡Ánimo! También saludamos a toda la gente bonita Allá en Aguatitla Para Ana Bautista y toda su familia ¡Ánimo! 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 Les saludamos allá al compa Jairo. Ánimo, compadre. Dale, pues, siente la música bonita. Con ustedes y para ustedes. Esto es preciso, señores. Les saludamos al club de fans allá en Monterrey, Nuevo León. Para la amiga Soco. Ánimo. Allá para Dacia. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.